Sí, pero ¿sabes por qué es? Por lo económico. Porque el reparto económico que hay en la Copa de Brasil es altísimo. No tengo las cifras a mano, pero está al nivel de una Copa Continental, está al nivel de una Copa Libertadores. De momento vamos a hablar de la Copa de Brasil. Bueno, hablamos de la dimensión también de lo que es la Copa de Brasil justamente en nuestro país vecino. Porque a diferencia de acá, la Copa Argentina no tiene tanto reconocimiento. Es más, una salvación de año para algunos que no pudieron clasificar a Libertadores o que quieren ganar un título a algún equipo grande. En cambio allá, los equipos grandes los tienen como objetivo claro. Sí, pero ¿sabes por qué es? Por lo económico. Porque el reparto económico que hay en la Copa de Brasil es altísimo. No tengo las cifras a mano, pero está al nivel de una Copa Continental, está al nivel de una Copa Libertadores. Sí, es interesante el nivel deportivo que se presenta porque yo estaba viendo, por ejemplo, el partido que se disputó, si no me confundo, entre Palmeiras y Sao Pablo. El partido de ida que la vuelta se va a disputar este jueves. Y es muy interesante cómo el Sao Pablo ganando, seguía atacando, no se relajaba, jugando con titulares. Es que se están jugando mucho. Es muy interesante, parecía un partido tranquilamente de Libertadores. Sí, sí, pero es que más allá de la competitividad. Hoy, por ejemplo, la Copa Libertadores está pagando 25 millones de dólares a los ganadores. Sí. Aproximadamente. La última Copa de Brasil se pagaron 12 millones de dólares, mientras que el ganador de Brasil el Iragón ganó 7. Mirá, acá tengo una comparativa entre los premios que hay de la Copa Argentina y la Copa de Brasil. Sí, a ver. La diferencia es absolutamente abismal. Mientras que la Copa Argentina le entregó a Boca 7 millones y medio de pesos, que convertidos en ese momento eran 37 mil dólares, el campeón de la Copa de Brasil embolsó más de 10 millones de dólares. Bueno, por eso te digo, la importancia que tiene es interesante. Eso es más inclusive que el Brasil. Mirá la diferencia. 37 mil dólares contra 10 millones de dólares. Sí, un montón. O sea, no... ¡Gracias!